Nos vamos, nos vamos, más allá de la Argentina nos vamos. A ver, lo tenemos ya en línea. A ver, a Luis Rosales, que es un periodista mendocino que está en Estados Unidos y que nos va a hablar un poquito de todo lo que pasa, lo que se viene. Estamos muy atentos, siguiéndolo, primero con el debate, ¿no?, de Kamala Harris y de Donald Trump, y después, bueno, lo que serán las elecciones. Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, un gusto de estar con ustedes y a través de ustedes con toda la audiencia. Bueno, la verdad que el gusto y el honor es nuestro, Luis, sabemos lo que trabajás y lo buen profesional que sos en todo el tema internacional, así que para nosotros es un gustazo tenerte al aire. Contame un poquito cómo viene todo lo que está ocurriendo con las elecciones de Estados Unidos. Bueno, elecciones que siempre, siempre, cuando Estados Unidos decide quién va a ser su presidente o presidenta por los próximos años, próximos cuatro años, el mundo entero entra en una especie de vorágine. A todos nos interesa. A ver, ¿por qué nos interesa? Porque por más que ellos sean el 5% del planeta, es decir, el 5% de los humanos son norteamericanos nada más o estadounidenses, tienen influencia en prácticamente todo el resto. Y entonces nos sentimos que de alguna u otra forma está en juego el cargo más poderoso de la tierra. La posición, el empleo, el trabajo más poderoso de la tierra. Y de alguna u otra manera todo nos influye. A ver, quien se elija acá en Estados Unidos el 5 de noviembre y gobierne desde enero del 25 hasta enero del 29, va a ser un hombre o una mujer que, además de presidente de Estados Unidos, es comandante en jefe de las fuerzas armadas más poderosas de la tierra. Claro, claro. Hay que volver casi a épocas del Imperio Romano para encontrar una disparidad de fuerzas armadas tan grande como la que existe en la actualidad. Es decir, tenés que sumar 11 ejércitos, 11 fuerzas armadas de los 11 países que le siguen para equilibrar el poder militar norteamericano. Con los portaaviones, ¿sabes? Con los portaaviones, ellos tienen 11 portaaviones. Mi madre. Que son como una verdadera flota gigante cada uno de ellos, con sus barcos alrededor. Todos somos vecinos de los Estados Unidos. Porque uno dice, uy, qué macana ser, o qué ventaja o desventaja ser como México, estar al lado de los Estados Unidos. Pero militarmente ellos te trasladan una flota, un portaaviones, te lo ponen al lado de tu país, y cualquier país se transforma en vecino militar de los Estados Unidos. Entonces, es para tener en cuenta. Después, el presidente o la presidenta que se elija, indirecta o indirectamente, te maneja el dólar. Claro. Todos pensamos en dólares, hacemos transacciones en dólares. La tasa de interés mundial. Es el país que concentra cerca del 25 o 30% de la economía del mundo. La mayoría de los inventos, de las patentes. Así que, querramos o no, nos gusten los Estados Unidos o no, querramos que les vaya bien o les vaya mal, la elección de noviembre es una elección que afecta a toda la humanidad. Absolutamente. Luis, te voy a preguntar, más allá de que ahora vamos a entrar en lo político, netamente, ¿cómo ves a la gente con respecto a esta elección? El día a día de los americanos, de norteamericanos, ¿cómo lo ves? Bueno, hay una grieta tanto más grande que la Argentina, está dividido Estados Unidos, muy dividido entre los que quieren a Trump y los que no lo quieren a Trump. Más que, Kamala puede ser un instrumento de los que no quieren a Trump. Bueno, probaron con Biden, pudieron en el 20, no pudieron ahora, Biden estaba muy golpeado, lo reemplazaron por Kamala, están viendo si Kamala Harris puede derrotar a Trump. Porque en realidad la campaña está alrededor de Trump, con su fuerte personalidad, su antecedente como presidente de los Estados Unidos. Esta es una elección en la que todos ya vieron la película. Es decir, no hay muchas elecciones, no hubo en la historia, y en otros países no se da, tan comúnmente, de dos expresidentes que compiten por ser presidente. Bueno, ahora es la vicepresidenta, pero digo, todos, todos saben perfectamente quién es y quién fue y quién puede ser Trump. y todos saben quién es, quién fue y qué puede ser Biden o quien le continúe, porque ya lo están viviendo. Son figuritas repetidas ambos. Son dos películas que ya vieron. Y tienen que elegir entre la película que más les gusta. Bien, bien. Y ahora sí, vamos a... ¿Vos creés que Kamala podría llegar a tener chances de ganar? Sí, claro. A ver, el cambio fue positivo. Esta candidata está viva, y no es poco. Claro, claro. Es un ser humano vivo, que camina, que habla, que discute. Biden ya no lo estaba casi. Claro, claro. Estaba en una situación muy golpeada, muy mala. Entonces, yo diría que, bueno, eso ya es una gran ventaja. Una gran ventaja. Ahora hay que ver si logra convencer. La situación está bastante dividida. Las encuestas le dan dos puntos arriba a uno o dos puntos arriba a la otra. Uy, qué parejito. Muy parejito. La elección en Estados Unidos, además del voto popular, es decir, de ganar en las encuestas y después en la elección, requiere una ingeniería electoral particular, porque al igual que en la Argentina, antes de la reforma de la Constitución de 1994, el voto es indirecto. Los norteamericanos votan electores, no votan al presidente. Los electores se reúnen y eligen al candidato que representan. Ahora, los estados, el equivalente a nuestras provincias, tienen diferentes sistemas para elegir los electores. En la mayoría de los estados, si uno gana una elección, se lleva la totalidad de los electores de ese estado. Entonces, hay un desbalance entre el voto popular y la cantidad de electores. Así que hay que hacer una verdadera ingeniería electoral para ir viendo estado por estado, cómo es el procedimiento, cuántos electores. Entonces, una cosa es el voto popular y las encuestas, y otra cosa es cómo está el mapa, estado por estado, de quién va ganando y cuántos electores se lleva de cada estado. Y ahí se suma y se sabe si tenés mayoría o no en el colegio de Trump. Por ejemplo, Trump, en el año 2016, cuando ganó, tuvo un punto menos por ciento de voto popular que Hillary Clinton, pero en el colegio electoral tuvo mayoría. Claro, claro. Luis, contame un poquito del debate, para que la gente sepa algunas cositas que no se ven. Bueno, a ver, el debate volvió o hizo que esta elección norteamericana volviera a la normalidad. A ver, ¿cuál es la normalidad? Donald Trump es un personaje muy fuerte, un empresario muy destacado, para muchos un muy buen presidente, pero siempre, si lo comparás en su carrera política, que es corta, corta pero muy intensa, porque ha tenido, esta es la tercera campaña presidencial en la que participa, pero no ha tenido antecedentes antes. Claro. En el 16, contra Hillary, en términos de personalidad, personalidad versus personalidad, características personales de un candidato versus la candidata Hillary, Clinton, Hillary le ganaba. Lo mismo pasó con Biden en el 20, y ahora con Kamala vuelve la normalidad, porque la anormalidad, lo anómalo, lo distinto, había sido en los últimos meses que Trump le ganara a Biden en actitudes y características de personalidad. Porque siempre Trump en eso pierde. En donde gana Trump es en el manejo, en la dirección que tiene, en la energía, en la fortaleza, en la resolución de los problemas, en lo práctico que es. En todo ese plano gana Trump siempre. En los planos personales pierde. Si vos lo... Si no hubiera todos esos antecedentes y Trump te contratara para recomendarle si puede ser o no candidato, muchos consultores la dudarían, diciendo, usted tiene una persona muy compleja para ser candidato. Es difícil que la gente lo siga y lo quiera, porque es arrogante, autoritario. Sí, mucho. Muy egoísta. Pero bueno, a la hora de gobernar, hay veces que hacen falta esas características, sobre todo para dirigir un país tan poderoso como Estados Unidos en un mundo tan en crisis. Bueno, veremos ahora qué va pasando. Ya estamos en la recta final. Y está bueno, está interesante. La verdad que lo has pintado muy bien con una claridad increíble. Luis, muchísimas gracias por la comunicación y por los conceptos que nos brindaste. Nos dieron un súper panorama de lo que ocurre con la elección de Estados Unidos. Gracias. Al contrario, un gran gusto, un gran saludo a tu audiencia y un gran saludo a Erika que hizo el contacto. Erika fue la que hizo posible esto y seguramente te va a molestar otra vez cuando estemos más cerca de las elecciones, Luis. No, no me molesta nada que venga Erika. Así que, con todo gusto. Gracias, gracias. Luis, un abrazo grande. Un abrazo grande. Hasta luego.